MÚSICA Muy buenas tardes a todos, todas y todes. Mi nombre es Cami y bienvenidos una vez más a esto que es microculto. Día de frío, día de invierno, time invierno a morir, en mi caso, en el de Mario no tanto que está detrás de cámara, pero hay solcitos, escuchan los pájaros, está hermoso. Y hacía un tiempo que no veníamos a recorrer lo que le decimos los museos abiertos, vinimos en verano a otro, que es el Cementerio Recoleta. Si no lo vieron, vayan a nuestras redes, que estuvo bastante interesante. También fuimos al Cementerio de Dicientes y decidimos seguir con un poco la temática de esto que son los museos abiertos. ¿Por qué decimos museos abiertos? Porque es una manera de mostrar el arte. La vida y la muerte se muestran en estos lugares que para muchos puede ser un lugar triste, un lugar hermoso. Acá, por ejemplo, en El Salvador se hacen visitas guiadas, tanto de día como de noche, de la mano de Dante Taparelli o a veces algunos ayudantes. Y decidimos un poco contar la historia porque es uno de los lugares emblemáticos que de hecho es considerado Monumento Histórico Nacional. Es uno de los pocos que hay en toda la Argentina. Así que, dicho esto, vamos a comenzar. Síganme. Acá me encuentran un poco en Pozenoff. Hay unos panteones de gran valor histórico y arquitectónico, al igual que algunas personalidades destacadas de nuestra ciudad. Para citar algunos, nos podemos encontrar con la tumba de Juan Álvarez, quien donó la Biblioteca Argentina. Ángel Guido, quien fue el arquitecto del Monumento a la Bandera. Ese lugar ya lo fuimos a visitar en Microoculta, así que si no lo vieron, vayan a verlo en nuestras redes. También hay personalidades de la colectividad inglesa que vinieron al país en 1870 para instalar el ferrocarril, aunque también están enterrados en el cementerio de disidentes algunos, que también lo fuimos a ver. Vayan a verlo, no se lo pierdan. Y contando un poquito más la historia, acompáñame, Marian. Vamos a ver un poco acá de fondo lo que es el cementerio. Comprende unas 5 hectáreas. Está situado en Avenida Lagos, que es donde es la entrada, Avenida Pellerini y Avenida Godoy. Hay alrededor de 50.000 tumbas. Hay mausoleos, hay muchos nichos. Contando un poco la historia, en realidad este no era un cementerio desde el principio muchas tumbas fueron trasladadas. Ahora un poco detrás de cámara mostrándoles algunas arquitecturas que tienen lugar y detalles. Les voy a estar contando un poquito más de por qué se trasladaron estas tumbas. En el cementerio Salvador, no solo se conjuga un pasado y presente de nuestra sociedad frente a la muerte, sino también una arquitectura y un arte escultórico. La mirada se pierde dentro de toda esta belleza. Se inauguró el 7 de julio de 1856. No tenía la fachada que conocemos ahora, la cual se inauguró en 1888 de la mano del arquitecto alemán Menzel. Tiene una especie de orden dórico. Es muy lindo. Vamos a estar encontrando tumbas muy antiguas que están en el principio de lo que es una vez que uno ingresa. Lamentablemente muchas están en decadencia porque tenemos un serio problema que es la humedad acá en Rosario y con el paso del tiempo, familias que nos hacen cargo o familias que también van desapareciendo con el tiempo se fueron dejando y ahora en un par de imágenes estamos viendo el estado en el que están. Otras están mejor, otras están un poquito peor. Del lado de la Muni, seguimos un poquito más, vamos a mostrar un poquito más allá. Del lado de la Muni decidieron, junto con la Universidad de Bellas Artes, empezar a hacer la restauración de algunas. Así que eso es algo que está muy interesante. También, otro dato de color, es que si se van metiendo en la página de la municipalidad, porque tienen que estar muy atentos a esto, yo tuve la suerte hace unos años, pero no siempre se consigue porque se agotan enseguida las entradas, que son los recorridos guiados, muchas veces por Dante Taparelli, es un genio. Muchas de las esculturas alegóricas del cementerio fueron realizadas por encargue en Europa. Las obras están realizadas en mármol, granito y también en fundición a la técnica de la acera perdida. Y si tienen suerte, como les dije antes, van a conocer, van a poder venir a visitas guiadas, a veces las hacen a la mañana, otras a la noche, ambas son hermosas. La idea de estas, como les dije que tuve la suerte de venir a presenciar una de ellas y recorrerla, en mi caso yo vine a la noche, no es desde un lado más de terror, de misticismo, sino de mostrar la belleza de la arquitectura, los rasgos que hay, los estilos que se encuentran, y hablar un poco sobre esta unión entre la filosofía, entre la vida y la muerte. Así que vamos un poquito más allá, recorriendo un poco más el lugar. ¡Vamos! ¡Vamos! También existen panteones con particularidades simbólicas universales mazónicas, que acá nos vamos a hacer como un mini easter egg con el cementerio de Recoleta, vamos a verlo. Acá también podemos ver que tiene un montón de simbología mazónica, creo que es uno de los mayores exponentes que hubo en su época, si tienen alguna duda con respecto, por ejemplo, sobre el piso, o los símbolos, o la misma águila, que está sobre una torre, por así decirla, si tienen alguna duda, ya les hicimos una entrevista a los mazones por la de la logia de Rosario, que también, por otro lado, Sarmiento trajo las escuelas normales para implantar lo que es la educación laica, entre otras cosas, que también están enterradas en Rosario, en el cementerio de Hicientes, así que si no vieron esos capítulos, me pueden chusmear un poquito. Vamos a recorrer un poquito más. Y con el solcito, en la cara solcito de invierno espero que les haya gustado este microculto como siempre estuve delante de ustedes detrás de ustedes mostrándole la belleza de lo que son vuelvo a repetir los museos abiertos este tal vez puede ser un lado del turismo como siempre lo decimos la idea es que vengan a conocer a recorrer a mostrar lo lindo que tiene rosario sólo le mostramos un pedacito porque la verdad que es gigante este cementerio y tiene un montón de historias para contar así que decidimos dejarlo un poquito con el bichito de la duda nos vemos la próxima chau